Bueno, mandanos tu link, si tenés YouTube, con lo que hagas, a bendita arroba canal 9.com.ar Exacto. En nuestro Twitter es arroba bendita ok. Solo el link, no manden el video, solo con el link alcanzamos. Claro. Nosotros lo bajamos. Y en Facebook bendita 2012, que para junio, julio, lo que no va a bendita 2012. En un minuto con más que, ya está. En un minuto con más que, ya está. ¡Suscríbete al canal!